¿Y por qué están todos bíblicos? Ah, me olvidé de avisarte. ¿Y ahora qué hago? Soy el único don de navideño. De verdad, después de todo lo que le han hecho en este caso, si vemos en personajes, Francesca sería el Grinch. ¿Cómo no va a querer ayudar con la caravana de la bondad? Obviamente, es para los niñitos que lo necesitan. Pero los González sí cumplieron, caracterizados y todos. Vamos a ver. Ay, caray. Me sobra un papelito. No se preocupe, señora Charo. Yo seré el güey. Pero no es justo. Los otros rey llamados le llevan regalos bien bacanes al niño Dios. Oro, incienso y esta cajita con pura... Mirra, Pepe. Mirra. No es eso que está pensando. Vaya. A la mirra, entonces, no dije nada. ¿Y? ¿Qué tal me veo? Increíble, Rubia. Estás hermosa. Ay, chicos, qué lindos. Procedamos en este mágico viaje. ¡Avanzó! ¡Avanzó! ¿Y por qué están todos bíblicos? Ah, me olvidé de avisarte. ¿Y ahora qué hago? Soy el único don de navideño. A mí tampoco me avisaron, tío. Un momento, ¿y Gaspar? Vamos, vamos, no te preocupes. Lo recogemos en el taller. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me encanta Joel! Prométeme que el próximo año vamos a hacer lo mismo. Siempre, Maca, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!